¡Hola! Amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en All Star Tournament, partido 3 contra Nadal y como no, en muy difícil. Vamos allá, vamos a ver si ganamos a Nadal, vamos a tener que continuar jugando, aunque este partido, dijimos en el capítulo anterior, que era bastante importante, ya que si ganábamos, empatábamos en puntos contra Nadal y si perdíamos, nos hundíamos bastante. Así que vamos a ver qué pasa y bueno, vamos allá, ¿no? Este estadio era un poco extraño y me bajaban un poco los FPS de los juegos, quizás. Vamos a ver hoy cómo está la consola, a ver si estaba más fluida todo, porque también es verdad que últimamente la consola no estaba muy fluida y también es verdad que yo tampoco estaba en mejores condiciones. Así que nada, vamos a centrarnos, voy a intentarlo ganar, es Nadal, pero se puede ganar. Igual lo hinchamos a correr. Tengo que empezar a hacer golpes mejores, eso sin duda. Ahí está, ese es un buen golpe. Y ahora un golpe potente bueno, ahí. Perfecto. Lo que pasa es que sigo diciéndolo. Vale, sí, esta es muy difícil, pero yo creo que sería muy diferente Nadal a cómo juega en un gran torneo, en un gran slam, porque... Porque no me complica tanto los golpes. No me complica tanto los golpes, aunque, como siempre cuando hablo, empieza a complicarme los golpes y a marearme. Pero bueno. Imagino que después de este torneo, por cierto, vendrá el open de... El de Roland Garros y en ese, pues, yo qué sé, pasaré todos los partidos súper rápido. Lo pondré en normal o en muy fácil, ya no sé ni cómo lo voy a poner. Igual lo pongo en muy, muy fácil para pasar todos esos partidos súper rápido, que no me cueste trabajo. Porque, como ya he dicho, mi objetivo de la serie es ganar un Roland... Bueno, ganar un gran slam es muy difícil. Ese es el objetivo de la serie, no es otro. ¿Podría jugar la serie completa en muy difícil? Pues claro. ¿La pasaría a canutas? Pues claro que la pasaría a canutas. ¿Podría con ello? Pues quizás sí, ¿no? Ya sabes que cuando me pongo con algo, pues... Si lo sigo intentando, lo sigo intentando, lo sigo intentando y no lo dejo, pues... Acabaré consiguiéndolo. Eso me ha pasado en todas las dificultades estas extremas que me he puesto. Que al principio decía, esto es imposible, esto es imposible. Pero al final, lo imposible se convertía en posible, ¿no? Así que bueno, ya tenemos el primero. Vale, es un poquito más angulado para abrir ahí. Y ese fuerte y anguladísimo. Sí señor, para hacer un golpe plano. Bueno, yo que sé, eso me ha pasado con God of War 3 en modo caos. Me ha pasado con el nuevo God of War también en la máxima dificultad, que telita. Me ha pasado con los juegos estos que son estilo Metro Itvania. Los cuales son... Ay, me pillo ahí. Los cuales son como Celeste, por ejemplo. Por ejemplo, Hollow Knight y ahora el último que estoy jugando, el Ori, por ejemplo. Pues incluso con menos... El Ori, por ejemplo, que me está encantando, por cierto. Es increíble. Corre, 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 corre. Uh, esta vez no me has engañado. Eh, eh, eh. Qué buena, qué buena. Hecha ahí un paralelo porque sabía que como se la cruzara o le hiciera un globo, el globo no iba a salir muy bien. El liftado no me ha salido del todo bien y eso me ha ayudado realmente. Pero bueno, no pasa nada. Aún así yo me acostumbro al lag. Y no pasa nada. Ahí está. Sí señor, vaya lineaca. Ahí está, vaya lineaca. Y para cerrar estaría muy bien un ace, pero... Bueno, vale, nada, el tío. Tranquilito, vale. Mierda, la ha pillado bien, eh. Mierda, la ha pillado bien y yo el último golpe lo he hecho bastante mal, eh. ¡Vamos! Vale, vamos a jugar un poquito con... Efectos. Uy, uy, eh. Esa entraba y vamos. Vale, estaba pensando en cambiarme de posición. En ponerme invertido, pero... Pero no ha hecho falta. No ha hecho... Falta... Bueno, lo que os estaba contando antes es simplemente que... A ver, sí. Jokovic aquí cuando hemos jugado, que he perdido por muy poquito porque se me fue la pinza. No estaba jugando al mismo nivel que en Gran Slam. Con lo cual... Y Nadal tampoco está jugando al mismo nivel que en Gran Slam. Con lo cual, cuando yo juegue en Roland Garros y me encuentre a Nadal en la final, si es que me lo encuentro en la final... Voy a tener grandes problemas porque no va a jugar como está jugando ahora. Va a subir la intensidad. Y si sube la intensidad, a mí me va a dificultar bastante, muchísimo, el realizar golpes buenos como estaba haciendo en este partido. Que tampoco son excesivamente buenos, ¿vale? Hablando también claro. Vamos a ver... Vamos a volver al menú del torneo porque quiero ver un poquito el tema del cuadro. Este vídeo va a ser más tranquilo, la verdad. Prácticamente tardo unas 4 horas entre grabar y editar, gente. Vale, este sí sería el último partido. Vale, y el que gane este, pues... Pues llegaría a la final, por supuesto. Y como he sido yo el que ha empatado con Nadal... Curiosamente voy a jugar contra Murray. Pero esto es extraño porque Murray se supone que tiene un punto solo. Si me gana, ¿qué pasa? ¿Acede a la final? Es un tanto extraño. Y luego, Federer contra Nadal. El que gane de los dos, obviamente llega a la final. Pero ¿y si gana otra vez Nadal? O sea, es un tanto extraño. Me alegro de haber mirado el cuadro, por cierto. Ya he dicho que el nota este, con el tema de los cruzados... Es... O sea, de los ángulos. Ángulos. Es bastante chungo, así que... Pero si... Como digo, si voy golpeando... Como estoy golpeando ahora... Ahí está. Al menos ahora mismo estoy golpeando fuerte. Vale. Esa ha sido malísima. Es que los paralelos esos... No los puedo hacer. ¿Por qué? Porque no son muy cercanos a la línea lateral. Como no son cercanos a la línea... Me la he jugado. Es que fíjate como la angula, ¿eh? Como no son cercanos a la línea lateral... Pues el contrario los pilla fácil. Los pilla fácil. Mira, mira el maldito ángulo mamón. Que ha... Es que, como dije en su día... Ehm... Una final... De... Contra... Una final contra Murray... O contra Jokovic... Es lo peor. Es lo peor. Prefiero 10.000 veces más a Nadal... O... 9.000 veces más a Federer. Es que fíjate como la angula... Es que me saca de la mierda... De... De la pista. Pero es que me saca de la pista... Y de... De la pista de dobles también. Y ni siquiera el saque puede hacerlo bien, tío. Y si no lo hago perfecto, lo fallo, tío. Porque es lo que me obligan. Porque si... Si doy un golpe... Simplemente bueno... Me hacen esto. Y mira donde la ha puesto. O sea, es que... Podía darle un toque suavito... Pero no. La ha puesto en la línea. No da... Otra oportunidad. No da otra oportunidad. Y si yo no... Mierda, mierda, mierda. No la he visto, tío. Ha dado en la red y no la he visto. Y he dicho... ¿Y la bola? Y luego he visto el segundo bote ya. O sea... Por cierto, ha perdido perdón, eh. No sé si os habéis fijado. Pero ha perdido perdón. Pero, tío. Es que Murray no es normal con el tema de los ángulos. Murray está muy OP, gente. Y espero, como digo, no encontrármelo. Porque es que si no gano... Es muy difícil en un campeonato en el que se supone que no está en serio. Aunque igual ahora sí que está en serio, ¿no? Pues es que la cambia de puta madre. Pues ya me ha ganado. Fíjate que rápido. Pues ahí está. Nos quedamos en semis. No está mal, la verdad. Al fin y al cabo. Estadísticas. Pues ahí lo vemos. Perdonad. Tengo alergia a las estadísticas de mierda. Y ha ganado Murray. A tope Murray. Va a pillar bastante fans, ¿eh? Al resumen este de la temporada. Y... Bueno, fans más... Ojo, más 11.000. Creo que es un poco patatoide. Aunque igual, si hubiese ganado la final, hubiese conseguido 100.000, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Igual serían 100.000. O serían 50.000. No lo sé. Y nos vamos ya a junio. Directamente. Aquí voy a perder unos cuantos puntos. Porque, fijaos, aquí son 1.000. 2.000. 3.000. Así que, en cuanto llegue aquí. Vamos a ver el ranking para apreciar esto. Tengo unos puntos de 8.000. Estoy tercero del mundo. Que no está nada mal. Tercero a Mecago Empanini onceavo. Así que... Y estando otra vez por debajo de James Blake. Vale. Aquí vemos un nuevo número uno del mundo. Lo cual es más que normal. Porque, como veis. Pues, Nadal ha estado ganando. Sus torneos. Es más. Podemos ver la información aquí. De lo que acaba de hacer. Fijaos. Acaba de ganar. Madre mía. Ha quedado semifinalista. En el torneo de todas las estrellas. Y luego ha ganado los 3.000. Ha ganado el de Roma. El de Monte Carlo. Y el de Madrid. Algo típico de Nadal. También te digo. Pero, ahí está. Lo ha ganado. Y, ojo. En fin. El caso es que vamos a jugar Roland Garros. Voy a hacer ahora un cortecito. Un posible Nadal. El cual tampoco. A lo mejor lo veis mucho. Y luego un posible Murray en semifinales. Lo cual me viene estupendamente. Y, entonces, por la otra parte. Pues, como veis. Está Federer. Y está Djokovic. También. Así que vamos a ver si hay suerte. Y no gana ni Federer ni Djokovic. Porque aquí hay que rezar un poquito. Y tener, como digo, suerte. O a ver si me toca Federer. Yo que sé. No lo sé. No sé ya quién quiero que me toque. La verdad. Pero bueno. Cortecito y vuelvo. Y bueno. Tras una horita que llevo grabando. Vamos. 59 minutillos. Sorpresa. La final la tendremos contra Nikolai Davidenko. Que se ha ganado contra Djokovic. Vamos a ver el cuadro. Ahí lo tenemos. Ha ganado contra Djokovic. Lo cual es bastante curioso. Y ojo. Porque Davidenko no es malo. Para nada. Muy difícil. Ahí está. ¿Está bien cambiado esto? No. Ahora sí. Ahora sí. Muy difícil. Bien. Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Sí, señor. Vamos a ello. Y como decía. Creo que esta puede ser una gran oportunidad para ganar mi primer torneo en muy difícil. De Gran Slam. Lo intenté en el capítulo anterior con el AO. ¿Vale? Con el Open de Australia. Contra Djokovic. Y Djokovic me, vamos, me reventó. Me humilló. Me humilló con un 3-0. 3-0. Aquí espero intentar hacer algo. Tenemos que es un cañonero y tal. Pero vamos a ver. Además es ruso, ya sabéis. Está súper loco. En fin. Vamos a ello. Vamos a dejar la presentación, por supuesto. Mientras me voy a hidratar un poco porque me va a hacer falta, gente. Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía. Madre mía. Me cago en panini, chaval. Venga, Pablo, tío. Va. ¿Puedes? O igual no. No lo sé. Madre mía. Es que ya me da mía en lo que acaba de hacer. Con lo que acaba de hacer. Da bien. La verdad que me ha entrado bastante miedo. Ahora es cuando pondría yo aquí el GIF este. Y Pablo sintió el verdadero terror. Pero vamos a intentar ganar los juegos. Y a ser posible... Vamos a intentar ganar el saque sí o sí. Y con buenos seis. O sea, con unos buenos seis. Bien. Creía que llegaba. Creía que llegaba. Igual Jokovic habría llegado, ¿eh? Vamos. Uy, qué golpe más malo, gente. Bien, 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 bien. Está fallando, está fallando. Tenemos el 1 a 0. El 1... Vamos, tío. Tenemos el 1 a 0. Vale. Vale, qué buen golpe. Como veis, esos paralelos es que el mamón... Habéis visto cómo me he echado para atrás, ¿no? Porque ya me veía yo el golpe ahí potentísimo. De haber, ¿no? Vamos. Ahora, ahora es el momento. El Vodafone. Lo ve. Esos paralelos... Hace que se me complique el partido un montón. Sabía que iba a ir para allá. Vamos. 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 Ha sido complicado, ha sido complicado. Sufre. Vale, espérate que ahora me meto, Maze. Vamos. Vamos. Qué hijo de su prima, tío. Vaya red, ¿no? Bien. Bien. Lo iba a decir, pero no lo he dicho. Estaba demasiado adelantado... De la línea de fondo. Con lo cual lo he podido aprovechar bastante bien. Fijaos la red que ha dado, ¿eh? Bien. Bien, no me pillas, mamón. Vamos. Vamos. Uf. Vamos. Vamos. Hijo de su prima. Mamón corre también. El último golpe... Igual lo podría haber dado un poquito mejor. No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero bueno, vamos. Vamos bastante bien, ¿eh? No hay que perder el toque. Bien. 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 Es que aunque... Es que si llegara a esa... Me la pondría, seguramente, muy angulada y cortada y demás. Y luego me llegaría al paralelo si se lo hiciera. A no ser que le hiciera un gran ángulo o algo en diagonal. Pero claro. Uf. Vamos. En plan así. Bien. Si ese golpe no lo hago bien, es que... Luego me revienta, tío. 2-0. 2-0. Tenemos ahí para el saque. Vamos. Atrás. No, tío. Ya estamos con las dejadas de mierda, Pablo. Venga, va, va, va. Céntrate de nuevo. Vaya, 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 vaya tela. Pablo, tío, va. No. Guau, tío. Qué lástima. Es que no lo he intentado. Era mi última alternativa. Ponerla ahí en la esquina a lo nadal. Pero... No ha sido posible, tío. Y no me está saliendo ahora, leis. No. Igual. Exactamente. Igual. Doble falta. Me cago en todo. Venga. Venga, tío. Vamos, que no te remonté. Ha sido un juego va... Joder, colega. Menos mal que ese cruzado que hace un tanto extraño... Me ha salvado ya la vida varias veces. Vamos. No, tío. No, tío. Es que... De verdad, no lo entiendo. Luego lo pongo en normal. Y hago unos... Unas boleas de la verno, tío. Es que la dificultad hace que tus boleas sean una completa mierda, tío. Claro, ahí es que estoy perdidísimo, tío. Ahí estoy perdidísimo, tío. ¡Joder! ¡Coño! Me cago en todo ya, ¿eh? Me cago en todo ya, hostia. Vuelve a conectar el mando. Me he dado tan fuerte a esto que... Que las pilas se habrán desconectado, tío. Que esto con el mando de Xbox. Con pilas. Es que vaya... Cagada, joder. Bien. Un buen saque. Bien. Otro buen saque. Para tu casa. Eso hace un poco... Patata, pero... Bien. No, si es que el mamón llega. Ahí lo tienes. Mierda. Bueno, va. Perfecto. Tres, dos. Vale. A ver, si conseguimos romper bien. Y si no, pues... Tiebreak. Pero... Eh... Mejor no llegar a tiebreak, ¿no? Si llegamos a tiebreak, pues... Si sigo sacando como estoy sacando... Pues puede haber muchas posibilidades de ganar. Pero... En cualquier momento que yo... Pierda mi... Mi sincronización... Ahí está. Ese golpe es mucho mejor. Y es que el mamón... Ahí tengo que hacer otro tipo de golpe o algo, tío. Va a llegar de todas formas. Ahí está. Ese es el golpe, creo. El listado. Pero es que de todas formas lo he hecho súper preciso. O sea... Si llego a hacer un... A hacerlo fuerte... No es tan preciso y con lo cual llega. Bien. Bien. Eh... ¿Qué coño? A 152 que me ha sacado... Y va... Me lo he comido, tú. Perfecto, ¿eh? Habéis visto... Qué templanza. Ha sido buenísimo. Una dejada mala... Pues reviento. ¿Por qué? Porque... Obviamente... Cuidado con la derecha. Hijo de su prima. ¿Veis lo que ha... Habéis visto lo que ha hecho? Ese cruzado me lo esperaba de nuevo porque es muy suyo, ¿no? Por lo que vemos. Me ha hecho ahí un cortadete. Y se ha hecho para atrás y me ha pegado un revés que lo flipa, chaval. El revés del averno. Y encima ha angulado. Y vaya... Vaya golpe que se ha sacado el tío. Vaya golpe que se ha sacado el tío. Otra vez a la derecha, Pablo. ¡No, no, 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 no! Llegas. Bien. 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 Mal. Qué mal ahí. Es que se me ha soltado, tío. Vale, mejor. Mucho mejor. Y mucho mejor. ¡Uh! Fijaos cómo lo he hecho para atrás. Bueno. En esa ocasión también. Ahí... El remate. Pero me refiero al anterior punto. El anterior punto lo he echado muy para atrás. Con el listado. Y he podido... Preventarle. Tenemos nuevo... Ojo. Ojo porque nos viene muy bien. Tenemos nuestro saque. Y luego tendremos también nuestro saque. O sea. Quiero decir que si le... Si no perdemos el saque. Y le rompemos una vez. Pues. Bien. Bien. Vamos. Vamos. Oh, qué buena. Qué buena. Venga, va. Bien. Bien. No me jodas que llegue... ¡Eh! No. No, 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 no. No, tío. No, 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 no. Me parezco a Woody. Qué coraje, tío. Ahí me... Ahí tenía que decir qué lado, tío. Tenía que decidir qué lado y ya está. Ahí no podía hacer otra cosa. ¡Eh! Fuera. ¡Uh! Menos mal. Vamos. Pa' tu casa. Genial. ¡Vamos! Vale, perfecto. 1-0. Lo hemos conseguido. Era un juego súper, súper importante. Lo hemos conseguido. Y... Y vamos allá. Hostia, que no le he dado, tío. O sea, que le he dado demasiado tarde. Venga, va. No perdamos. Ah, tío. No perdamos la confianza. Me cago en todo. Bien, 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 bien. Se adelanta un poco. En ese revés que ha hecho un poquito así más... Más preciso y tal. Uy, 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 uy. Se adelanta un poco y ahí lo hemos aprovechado bastante bien. Y ahora que se aleja... Vale. El contrapié bien. El contrapié bien los cojones, chaval. Porque luego no llego ahí. Es que qué mamón, tío. Vamos. Bien, 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 bien. Ah, tío. Me pongo nervioso. Es que si no salgo rápido, tío. Podría haber sido mejor. ¡Joder! De verdad, tío. Vaya cruzadas que mete el tronco este. No, tío. Ahí lo he hecho muy, 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 muy... Mal. Pero vamos a ver. ¿Qué quieres que te diga yo a ti? ¿Qué quieres que te diga yo a ti? Venga, pa' tu casa. Bien. 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 ¡Vamos! Vamos a verla, repito, chaval. A punto. Le rompo la cabeza al recogepelotas. Bien, angulado ahí. Un golpe más fuerte y con ángulo. He elegido el golpe plano porque eso iba a ir un poquito más rápido. Y también iba a ir con ángulo, así que... No hemos salvado el saque también. Pero... Ojo cuidado, ¿vale? Ojo cuidado porque nuestro saque... Se debilita. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces? Que te acaba de regalar... El continuar el juego y tú... Lo que haces es... Tirarlo a la basura. ¡Toma basura! ¡Toma basura! Vaya ángulo, ¿eh? Me ha hecho ahí una dejada que no ha sido muy buena. Y la hemos aprovechado bastante bien, ¿eh? Vamos a verla porque es muy bonita también. Es otro recurso más. Pero fíjate que el bote... Primero que está muy lejos de la red. Segundo que estoy haciendo un golpe en diagonal. Y tercero que todavía tiene un buen bote. O sea, no está muy cerca del suelo. Y además que está muy alejada de la red. Con lo cual puedes realizar un golpe muy potente... Sin miedo... A que se te vaya. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Ya tenía yo la dejada dada, ¿eh? Iba a ser ahí una dejada... Me la jugaba tú. Uy. ¡Ah, Dios! Adiós, chaval. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! Es que no me sube rápido ahí el muñeco. Le he estado dando para arriba y para la izquierda. Y ese... Ah, eso es lo único que odio del juego. Lo único que... En un Toe Sting 5 yo querría que arreglaran el tema de la... Bolea. De la subida. Más que de la bolea, de la... De la... Del juego de piernas en la red, tío. Que me cuesta muchísimo. Pero bueno. Si todo... ¡Lol! Vaya sacaso, ¿no? Si todo va bien... Vaya sacaso, gente. Mira. ¡Pum! Línea por dentro, ¿no? Voy a romper un día de esto una cámara. Vamos. Dos, seis. Mmm. Mmm. Es que muy mal lo he hecho. Pero bueno. Ay, se me va ahí un poquito, tío. Qué lástima. Vamos. Es que si corres to tarde, amigo... Uf, qué mal. Qué mal le estoy dando, colega. Bien. Quería que daba en la red y... Y entraba también. Como la otra vez. Vale, vale, vale. Lo tenemos... Reventadísimo al pobre. Vamos. Hijo de su prima. Vale, vale. Bien hecho, bien hecho. Vamos. Ojo de halcón. Pediría. Aquí, aquí pediría ojo de halcón. Que el juez se baje... Y vea que ha dado realmente en la línea, tío. Vamos. Lo tenemos reventado, ¿eh? Se va a agachar ahí todo un poco. Vamos a ello, tío. Otro juego súper importante. Si ganamos, ganamos. Y si no ganamos es tiebreak. Y si no ganamos el tiebreak, sería un super tiebreak, quizás. Venga, que nos da tiempo un poco. Ahí he intentado... Vamos. Ahí he intentado pillarnos el contrapié, pero... Pero no le ha funcionado. Vamos. Habéis visto qué golpe de mierda, ¿no? Vamos para arriba. Vamos. Vamos. Venga, tienes que dar algún golpe... Perfecto, pero no lo doy, tío. Ahí. Ese sí. Fíjate que nosotros estamos también hechos polvos, ¿eh? Normal. Uy, bien, 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 bien. Tengo tres bolas de partido, gente. He escuchado un joder. Me ha parecido escuchar un joder. Y este... Este... Juego habría que... Hacerlo guay. O... Quería que subía... El mamón. Vale, vale, vale. Pablo, Pablo, que al final pierde por hacer la maldita gracia de... Que sea un puntazo y todo el rollo, ¿eh? Pablo. Pablo. Vale. Pues al final ha sido una mierda de punto final. Pero... Hemos ganado. 4-2, 4-2. Es muy difícil. Contra Davidenko. Nada mal. Llega a ser contra Jokovic. Y creo que no gana. Ni de coña, ¿eh? Esa red que, por cierto, me cago en todo. Se ha visto que... Bueno, no se ha visto bien la red. En esta imagen porque... Porque Davidenko la cortaba, ¿no? Con el cuerpo. Me cachis. Pero una red muy chula también. Y ahí estamos, tío. Fijad la ropa manchada de tierra batida. El sudor. Y todo, tío. Delita, gente. Estadísticas. Ahí lo tenemos. 5 ace. Davidenko, 2. Doble falta nosotros, 1. Golpe ganador de 27 a 21. Errores no forzados a 4. Punto de red ganados 3 de 3. Curiosamente. Y punto ganados 36 a 28. Primeros servicios, 70. Por lo menos he estado jugando más, lógicamente. Punto ganado con el primer servicio. He ganado el 62. Pero con el segundo servicio he ganado el 80%. Y ahora es cuando me tendría que salir el desbloqueo de la máxima dificultad. Es más. Creo que me debería haber salido ya. Antes, ¿no? Antes que esto. Pero a lo mejor me sale ahora. O a lo mejor me sale... No sé por qué no me ha salido. Victoria. ¿Vale? Ver info del torneo. Bueno, lo podemos ver. Campeón 2000. Así que, bueno. Voy a posicionarme bastante bien ahora. Porque fijaos que si estoy el noveno con 5000 puntos me voy a poner en sexto lugar mínimo. Otra vez voy a ir por delante de James Blake. Fijaos que James Blake ha vuelto a ser sexto, ¿no? James Blake, no veas. Está ahí. A ver. Podemos ver la evolución. Fijaos. Está en su mejor momento. Aunque igual cuando terminemos y vayamos al menú de carrera. Has desbloqueado nivel de dificultad. Experto. Por fin. Gente. Por fin. Vaya maldita locura de partido. Y menos mal que ha sido contra Davidenko. Porque, como digo, llega a ser contra Murray o contra Djokovic y no ganó ni de coña. Además Murray es que no sé cómo jugarle porque como le angula tanto el mamón, para mí es imposible. Vamos a ver otra vez el ranking y lo tenemos ahí, gente. Lo tenemos ahí. 7000 y James Blake octavo. Davidenko, claro, ha ganado también unos cuantos puntos por haber llegado a ser finalista. Así que, bastante bien. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. ¿Qué va a pasar ahora aquí? A partir de ahora. Bueno, vale. Vuelvo a decirlo. Si queréis que juegue en Experto los próximos dos Grand Slam. ¿Vale? Apoyad este vídeo con manita arriba, con likes y demás. Si veo que el vídeo consigue unos 15, 20 likes. Entonces, subiré un vídeo jugando en Dublín, en lo que vendría siendo el torneo de Wimbledon y el Youth Open. ¿Vale? En Experto y ambos la final con quien me toque. Así que, dadle apoyo, dadle amor al vídeo. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.